Bayamo debe a la narración oral, esencias de su historia y su cultura. Fue esa forma de comunicación la que posibilitó llegar a nuestros días detalles sobre lo ocurrido acá en otros tiempos. Características físicas y éticas de quienes protagonizaron el despertar de la nación y elementos diversos relacionados con el proceso conformador de la identidad cubana. Gracias a quienes van contando historias, también conocemos inverosímiles leyendas, recetas y platos típicos de cocina llegados de la manigua redentora. En buena parte, lo que soy nuestro himno nacional sobrevivió con la venia de la narración oral. Por ello, la UNED en Granma fomentó este encuentro entre profesionales de ese hacer. Ellos llegaron a la ciudad monumento desde todas las provincias del oriente del país. Bueno, en primer lugar creo que fue una sabia idea de los organizadores y por otra parte creo que muy oportuno. Parece que en el caso de la provincia de Granma, de Bayam, que ya se esté insertando en el movimiento de narradores orales, pues va a ser muy fructífero. Y las personas han recibido muy bien nuestras historias, pero además hemos dado tres talleres. Un taller que se dio para los narradores orales, un taller que se dio para los instructores de arte y promotores culturales y uno que se dio para las bibliotecarias. Un poco que sembrando la semita de la narración oral en esta provincia que tiene tantos cuenteros populares. Y que haya talleres destinados a las bibliotecarias es muy bueno, porque en toda Cuba hay un espacio que se llama La Hora del Cuento, que se hacen todas las bibliotecas una vez a la semana y que las bibliotecarias han llevado sobre sus hombros durante mucho tiempo. O sea, que recordar que ellas también existen y que pueden formar parte del movimiento es algo muy bueno. Ya tenemos la intención de que siga realizándose en esta fecha, con el mismo propósito de homenajear a Martín, pero ya como un evento oficial. Talleres, intercambios y puestas en escena en instituciones culturales, escuelas y barrios vallameses conformaron el programa del encuentro que se propone ampliar sus horizontes para el año venidero. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural. La Hora del Cuento